muy buenos días raza muy buenos días nos toca de que ya nos vamos porque ya amaneció entonces vamos al chequeo básico el de todos los días el chequeo cuando llegas de viaje pues también puedes sacar te vas de viaje lo puedes checar no tengan que no tengan fugas si está manchado de alguna posición de una parte checar que no sea fuga que nada más está manchado ahí arriba está la especificación del motor de esta parte en esta planta negro es un motor 450 de la cummins este son los 450 de la cummins y es un chequeo básico que no tire agua pues lógicamente que no tiene nada que no tiene nada puede estar muy 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 seco en correctas condiciones lo que es el filtro del dice está muy lleno hasta que hasta arriba no sé si le falta el cambiarlo pero no creo todavía no los niveles muy bien nada de fuga todo apretado nada de fuga allá atrás tampoco no sabe nada ok vámonos con esto sabemos que andamos bien aquí tiene agua pero esto es del aire acondicionado eso no hay problema esto es normal eso es normal vámonos entonces a checar lo demás todo en orden al parecer si se adelantó en buenas condiciones bolsas de aire que no se entronadas que no se le da fuga todo al parecer muy bien balatas ok al parecer andamos bien entonces parece que no vamos en cuestión del camión ahora vamos con la trailer o el remolque bueno aquí dice que está bien lineas acá arriba todo bien vamos allá atrás llantos que están en buenas condiciones a gatos siempre hay que checar desde todos los remolques que traigas porque normalmente como nunca traes el mismo no saben ni cómo anda siempre hay que checar cada remolque que agarres darle su revisada tienes que hacerlo pues parece que está todo bien entonces en cuestión de que el remolque ya está el camión y el remolque ya está vamos con las luces pues ahorita no se distingue bien pero ahí están jalando ahí si se vean las luces funcionando están cambiando ahí están cambiando todas, todas, todas bueno ya que sabemos que todo está bien vamos a encender la unidad vamos a ver bueno y ahora aunque este automático este portal es automático también trae aquí una la especificación de los cambios no nada más es así como que ponle ahí y ya vámonos no tiene todo entonces aquí lo vamos a decir que esta parte de aquí es esta planquita de campo que le encuentras en el lado derecho del volante y aquí están los indicadores la de al drive en neutral r reversa y aquí esta línea te está diciendo dónde debe estar la posición para estar listo para manejar y estamos en neutral y si oye en ese sonido significa que no se puede mover porque para que entre este cambio tienes que presionar el freno presionas freno y ahí tenemos el cambio como sabemos ahora lo voy a quitar ahora voy a poner reversa ya no sonó nada verdad porque está entrando correctamente y si lo pones sin freno ahí está suena y suena ahí está suena y suena como un modo de seguridad ahí está ahí está ahora vamos a ver los cambios manuales y trae si trae si trae ahí dice miren modo manual o automático y ese botón lo encontramos aquí seleccionas seleccionas nada más picándole nada más picándole vamos a la prueba está en automático tú le presionas aquí y ya cambió acá a manual md lo presionas para automático pues nada más se le quita ahí está ahí está en manual y como acá dice también a ver qué dice ah pues el freno de motor aquí está de aquí bajas la palanca y selecciona y selecciona los tres pasos del freno al motor y eso funciona de aquí y aunque esté en automático manual es igual ahí se le quitó bueno otra cosa todavía no acabo porque se me andaba olvidando algo también dice que aquí bajas cambios no aquí subes cambios y acá bajas cambios eso es lo que dice ahí y cómo es esto con este cuando lo jalas para acá subes cambios cuando lo puchas bajas cambios pero por lógica tienes que estar en seleccionado en qué modo miren ahí estamos en segunda segunda aquí lo subes y empiezan en tres a ver si subo en cuatro hasta con campanita y todo me dice no no manches cuatro ya no le puchamos estamos en segunda le puchamos estamos en primera y en cero pues dice que no no hay cero más que neutral ahí está y así son los cambios en este tipo de transmisión bueno al menos con esta esta palanca en esta posición entonces lo que está desde este lado otro lo que está en el asiento aquí esta parte este nomás está aquí ya no hizo otra cosa no pues creo que ya no entonces vámonos a manejar vamos a empezar con la primera nada más para dar la demostración aquí de cómo es estas maniobras y en el modo manual en el modo manual ahí está con eso de que no quieren es nada más de hacer eso hasta que quiera ya no estamos moviendo en primera estamos moviendo esa primera pero también tiene su indicador aquí en verde estos dos cuando llegue ese nivel ese esa ese indicador subimos este ya tenemos dos otra vez llegando a ese nivel ya tenemos tres ahí vamos lejos adelante ahora sí vamos chambeando llegando a ese ya tenemos cuatro y si son los modos en estándar si están todos 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 hasta arriba son 10 3 10 velocidad nada más aquí para bajar le puchas debajo uno le puchas de nuevo debajo dos y para la primera le puchas de nuevo ya estamos en primera ya subimos el segundo ya está ahora sí aquí nada más voy a limpiar los vidrios cargamos petróleo y vámonos hasta la franja y como para pararnos ah pues nada más te paras y el camión ya piensa ah ya se paró no como no trae clutch lógicamente en la automática pues ya nada más te paras con el puro freno le frenas aunque te quedes acá en la tercera ya estamos ahí en automático aquí ya nada más seleccionamos qué cambio quieres cómo quieres iniciar y ahí está como me paré voy a ponerme en la neutral y así fue todo para subir todos los cambios nomás dejarlas aquí para bajar todos los cambios le traes acá para hacer el freno de motor le bajas aquí y aquí vas bajando los cambios bueno vas bajando para allá bajando depende de qué cambio quieras en la bajada una pendiente me refiero aquí ya lo vas seleccionando y así mero ya estaban los saludotes ahí voy le voy a quitar esa paloma porque esa paloma me marea ahí está otra pero bueno saludos el chuchu que te saluda y nos vemos sigamos para adelante aprendiendo y preguntando un chuchu nomás ocho nada más